Muchas gracias, queridos compatriotas de San Antonio, de Huarochirí. Muchas gracias por estas muestras de cariño. La construcción de un país no se hace en cinco años. Tenemos casi 200 años de vida republicana. En las papas de Ayacucho logramos obtener la independencia del Perú. Allá se declaró la independencia del país en el año 1821. Hemos estado casi 300 años de coloniaje español. Y después de casi 300 años, en 1821, se declara la independencia del Perú. Y de ahí pasan tres años más y el Perú seguía ocupado militarmente por España. Y recién en 1824 obtenemos la libertad, la independencia. Y somos un país tan generosos que decidimos, a los que habían venido a invadirnos, les dijimos, si quieren, quédense. Y los pueblos de la sierra donde fue la batalla de Ayacucho se inundaron de combatientes que fueron a decir, hemos ganado la victoria, somos libres. Lo hemos puesto en el himno nacional del Perú. Somos libres, seámoslo siempre. Pero el Perú no basta ser libre para seguir avanzando. El Perú de allí ha tenido que construirse en casi 200 años con un Estado que cambió su capital, que era el Cusco, se vino a Lima. ¿Y por qué a Lima? Porque Lima estaba cerca del Callao, que era el principal puerto de esa época, porque dentro de la mentalidad colonial, el Perú tenía que extraer sus recursos naturales para alimentar a Europa. Es así que el Estado republicano se construye en Lima. En los valles del Rima, del Chillón, en los valles de Cañete, se va construyendo el Estado. La primera gran carretera que se hace en el Perú es la Panamericana, que atraviesa la costa, cruza la costa de norte a sur o de sur a norte, más de 3.000 kilómetros. Esa es la primera carretera que se hace. Y nos olvidamos de los ferrocarriles, porque hay la presión de los transportistas que quieren carreteras, no ferrocarriles. Así se construyó las primeras obras de infraestructura en el Perú. Y se comenzó a construir los proyectos de agua y desagüe para los valles, el Valle del Rima, el Chillón, Cañete, porque allí vivía la población en esa época de Lima. Pero el Estado peruano no subió a la sierra, ni menos se fue a la selva. Y por lo tanto, la sierra y la selva, regiones importantes de la patria, quedaron sin infraestructura, sin Estado, sin servicios. Y las poblaciones de la sierra y de la selva vivían de la pequeña agricultura, o de la explotación minera, o de la explotación del caucho. Y todo eso alimentaba a la metrópoli. Es así que los jóvenes, es decir, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, en esa época jóvenes, jóvenes que no encontraban mejoras de vida en la selva y en la sierra, toman su mochila y se vienen a la costa. Y comienza a poblarse la costa. Pero cuando llegan a Lima, ya los valles del Rima, del Cañete, etcétera, del Chillón, ya estaban poblados. Así que comenzamos a poblar los cerros. Comenzamos a trabajar y a poner nuestras esteras en los arenales, porque no había otro lugar. Nos alejamos del valle, del río. Y comenzamos a construir así una Lima que hoy día alberga el tercio de la población peruana. Casi 10 millones de habitantes habitamos en Lima. Y de los cuales más del 60% provenimos de familias de la sierra y de la selva. Por eso es que en Lima el día de Ayacucho, el día de Arequipa, el día de Cajamarca, el día de Lambayeque, de Piura, el día de Loreto, la fiesta de San Juan, todo se celebra en Lima. Porque Lima se ha convertido en un pequeño Perú donde estamos todos. Los ayacuchanos, los moquehuanos, los puneños, los apurimeños, los oncabelicanos, etc. Porque alberga el 10%, el 30% de la población. ¿Y qué pasa con el agua? Las reservas de agua dulce que tiene el Perú, el 97% de las reservas de agua dulce que son los glaciales andinos, que alimentan todos los ríos que bajan a la costa y a la selva. El 97% de esas reservas se van a la selva, se van a la cuenca del Atlántico, hacia el Amazonas. Y menos del 1.7% viene a la costa. Y de ese 1.7% una parte viene a Lima, donde vivimos un tercio del país. Y en toda la costa vive vive más del 60% de la población peruana. Es decir, hemos construido un país desigual. Por eso es que aquí, en la costa, el problema es el agua. Y en la selva el problema no es el agua, el problema son las inundaciones. Pero en la selva vive casi el 29% o 28% de la población peruana. es decir, el Estado peruano se ha construido desordenadamente. Tal vez se ha construido al revés. Y además de eso, tenemos un Estado que no le gusta salir de Lima, que le da soroche subir por Chicla, Matucana, le da soroche y no quiere subir. Por eso es que en la sierra no se encuentran los servicios del Estado que sí hay en Lima y hay en la costa. Y en la selva y en los pueblos de frontera, peor aún. Cuando llegamos a gobierno hemos tenido que entender esta problemática. Porque aquí, aquí vive gente pobre, pero también vive gente pobre en la selva y en la sierra. Y en los pueblos de frontera también. Y todos y todas tienen urgencias. Todos quieren al Estado por eso es que cuando trae uno una obra, trae un puente, trae muros de contención, trae una posta médica, una escuela, lo entrega y sale con expedientes. Diez, veinte expedientes. Ahí nomás llegando a San Juan del Urigancho para venir aquí, ya el alcalde me está esperando con un expediente para proyectos. Allí nomás y acá ya he recibido papelitos. Así es porque todos queremos algo del Estado y ese es el gran dilema que tenemos como Estado. Trabajar y ir cumpliendo poco a poco pero ir cumpliendo. Cumplir compromisos es una tarea permanente del Estado porque hay compromisos que se van haciendo en la campaña y hay compromisos que se van haciendo siendo gobierno y hay compromisos que se van a tener que dejar en marcha para que el siguiente tenga que terminarlos porque la vida de la República es más que la vida de nosotros mismos. La vida de la República involucra la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Probablemente nuestros abuelos llegaron y poblaron toda esta zona, lo poblaron con esteras y hemos ido esperando pacientemente pero también en todo el Perú el pueblo ha ido esperando pacientemente que se vayan haciendo cosas. Hoy día podemos mostrar cosas, hoy día podemos mostrar la construcción de la longitudinal de la sierra, hoy día podemos mostrar que va avanzando el gasoducto surperuano, hoy día podemos mostrar que van avanzando la política social. Cuando llegamos a gobierno no había pensión 65 para los adultos mayores que hoy día medio millón de peruanos lo tienen. Cuando llegamos a gobierno no había beca 18, beca presidente de la República que 72 mil jóvenes ya lo tienen. Cuando llegamos a la presidencia de la República no había un programa de alimentación y hoy día tienen Jalihuarma que ya está alimentando a más de 3 millones de jóvenes, chicos y chicas en las escuelas. cuando llegamos a la presidencia de la República no había cunamás. Hemos mejorado los guaguaguasis porque aprendimos de la sabiduría popular del guaguaguasis y lo hemos convertido en cunamás. Cuando llegamos a gobierno no había el programa Propuentes, no había el Fondo Nacional de Inclusión Económica, no había el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, no había el proyecto para la línea 2 del metro, no estaba la refinería etalara, no habían los puentes y la modernización de puertos y aeropuertos que estamos haciendo, es decir, y no había plata para meterle educación. Nunca en la vida republicana, desde que entramos a la República, jamás el Estado peruano se atrevió siquiera a superar la inversión en educación en más de 3% del Producto Bruto Interno, jamás lo hizo, ¿por qué jamás lo hizo? Porque tenía la mentalidad colonial, la mentalidad de 300 años de coloniaje que decía al pueblo peruano no hay que educarlo, porque el pueblo servirá para la agricultura y para la mina y nada más. Así que hoy día queremos decirle que esa gente que no apostó por la educación se equivocó y le hizo un grave daño al país. Hoy día por primera vez en la historia de la República estamos ya en 3.6% del Producto Bruto Interno en educación con becas, jornada escolar completa que estamos mejorando. Mejora del salario de los maestros, construcción de más escuelas. Ayer estaba viendo en un pueblito en Julcán ¿Quién conoce Julcán? Allí 4.300 metros de altura le hemos puesto una escuelita porque los chicos nuestros hijos de Julcán en ese pueblito en esa comunidad estudiaban en adobe no tenían piso. ¿Qué frustración da cuando uno ve eso? ¿Y qué alegría te da cuando ves 20 o 19 niños ahora tienen módulos módulos de aulas prefabricadas que les permite estudiar sin pelarse de frío? ¿Qué les permite tener una oportunidad? ¿Por qué solamente ¿Por qué solamente unos niños tienen la oportunidad de estudiar en los colegios de infraestructura moderna? Tenemos que avanzar para que todos los niños y niñas tengan esa oportunidad por eso estamos construyendo políticas de Estado en lo que es la política social en lo que es la política educativa y además sabemos la problemática de aquí así que como ya lo dijo Daniel Maurate como ya lo ha dicho y como lo ha dicho Evelyn nuestra alcaldesa este es un primer paso este es un primer paso con los muros de contención el segundo paso el segundo paso es trabajar con ustedes para avanzar en el proyecto de agua y desagua que estamos trabajando en Serapal pero pero reflexionemos pero reflexionemos también reflexionemos por qué por qué hasta ahora no tenían agua y desagüe por qué por qué en Lima estando acá en Lima todavía hay población que no tiene agua y desagüe qué es lo que ha pasado acaso no ha habido plata para para colocar para instalar para hacer estos proyectos imaginémonos si así estamos aquí en Lima cómo estaremos en el interior en el área rural cómo estaremos ustedes vienen muchos de ustedes vienen de provincias y saben cómo es la comunidad cómo se vive ahí así es compatriota porque ha faltado patriotismo y en muchos casos se han tirado la plata y no han hecho nada por eso por eso tenemos que trabajar juntos tenemos que tenemos que estar ojo a visor porque tenemos que mirar a Serapal que avance con honestidad y con rapidez porque allí también tenemos proyectos que están durmiendo y necesitamos que salgan rápido porque necesitamos que nuestros hijos tengan el agua y el desagüe y también y también trabajar 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 de la mano con nuestros alcaldes como Evelyn sin pelearnos sin pelearnos porque algo algo que tenemos que comprender es que el tiempo el tiempo el tiempo hoy día es uno de los bienes más preciados y el tiempo vuela y si con una autoridad sea regional o local nos peleamos simplemente no salen las obras y el pueblo se queda sin su obra por eso nosotros Evelyn acá como gobierno nos ponemos a las órdenes del distrito para seguir trabajando por los proyectos para seguir avanzando con humildad pero con firmeza porque ya hemos visto en otros lugares proyectos millonarios de agua y desagüe y muchas veces el problema es que el alcalde lo quiere tener y para qué lo quiere tener un proyecto de cientos de millones de soles tenemos nosotros hoy día a nivel nacional tenemos un conjunto de proyectos de agua y desagüe que están paralizados ¿por qué? porque el municipio le dio 30% de habilitación a la empresa a una empresa de medio pelo y la empresa se fue y no hizo la obra y están detenidos los proyectos por eso tenemos que trabajar juntos para que no suceda eso y no se roben el agua para nuestros hijos reflexionemos 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 todos queremos ser propietarios de nuestra tierra pero pero también si queremos ser propietarios de nuestra tierra si queremos ser propietarios de nuestra tierra también necesitamos que las cosas no caigan del cielo porque como todos ustedes saben nada es gratis nada es gratis los que vivimos acá y vivimos durante generaciones sabemos lo que cuesta vivir en San Antonio sabemos lo que cuesta vivir en la falda de un cerro y por eso ustedes van a permitir que traficantes de terreno le metan miedo a ustedes creo que es el momento de decir basta ya al miedo basta ya a la extorsión denunciemos a los traficantes de terreno que nos que nos quieren imponer nos quieren sacar plata y se hacen de falsas dirigencias para comenzar a vender el terreno y a traficarlo y nunca acabamos de pagarlo por eso hagamos hagamos una tierra de propietarios pero no de traficantes de terrenos así tenemos que trabajar así es así es por esto es que hoy día traemos esta obra pero ya hemos venido otras veces a inaugurar un centro médico a poner plata para los colegios que se hagan acá y ahora con esta obra quiero decirles que venimos a quedarnos acá el estado viene a quedarse acá no dejen que se vaya el estado que se quede el estado para seguir trabajando la titulación el agua y el desagüe la seguridad ciudadana eso es lo que tenemos que trabajar juntos muchas gracias a todos ustedes que viva San Juan que viva Lima que viva el nacionalismo y que viva el Perú